Antes de empezar este vídeo me gustaría advertiros que tengo una noticia pero que no sabréis hasta dentro de aproximadamente dos semanas, o sea, para el mes que viene así que os invito a que para enteraros de la noticia podáis pinchar aquí, 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 aquí o aquí y os va a llevar a mi segundo canal donde a partir del mes que viene voy a empezar a subir un tipo de vídeos que creo que os van a molar bastante y creo que nunca se han visto de este modo así que suscribíos al segundo canal que por si no lo sabíais tengo segundo canal se llama esto es pa' tonterías Adelante con el vídeo Antes que nada quiero que sepáis que con este vídeo solo pretendo haceros saber lo hipócritas y subnormales ¿Qué somos las mujeres? Se acerca el buen tiempo, el veranito, el calorcito, los heladitos, la playa, las bodas, las comuniones las camisetas de manga corta, los shorts, los vestidos ¡LOS PITINES! ¡Oh no! Voy a hacer eso que no he hecho en todo el año y voy a depilarme esa capa de pelo de oso que tenía en las piernas y ¿por qué no? Voy a ponerme a dieta ahora que viene el verano y voy a enseñar panza Sí, queridos amigos, hoy vengo a hablaros de la conocida Operación Bikini Operación como si se tratara de una guerra o algo hay una operación secreta, ¿eh? Operación Bikini Pero hoy, amigos míos no vengo a hablaros de lo machistas que son los hombres vengo a hablaros de lo machistas que somos las mujeres Porque sí, creáis o no, hay muchas, muchas, muchísimas mujeres machistas Señoras habitantes del planeta La igualdad entre sexos no es sólo que el hombre friegue los platos Voy a daros unas pautas para que entréis en razón y veáis lo inculcados y mentalmente programados que estamos todos sin excepción Ya he hablado de esto en otro vídeo ¿Os dais cuenta que cuando llega la Navidad siempre se ponen de moda los anuncios de colonias los anuncios de lotería y los anuncios de regalos de niños pequeños o sea, de juguetes, ¿no? Pues no os penséis que no siguen jugando con nuestro cerebro aquí lo alto de la cumbre, no Si os ponéis a ver la tele, de hecho os invito Hacedlo, aunque creáis que no No, de verdad no pasa nada si veis la tele, no En serio, poned la tele y ved que sólo salen anuncios de pastillas para adelgazar cremas reductoras de no sé qué que si anuncios de consigue un cuerpo 10 Pero además de eso los gimnasios de repente deciden poner casi todo al 50% al 70% hacer super ofertas que os creéis que los gimnasios están de liquidación o que si no van a cerrar porque están ¡No, no, no! ¡Es todo marketing! Los gimnasios hacen eso porque sabe que todo el mundo somos tontos y nos ponemos a hacer la operación ¡Bikini! Pero voy a centrarme en analizar la Operación Bikini Todas las revistas enfocadas al público femenino ¡Todas! Quieras o no, te incitan a empezar nuestra amiga la Bikini ¡Qué ojo! Los hombres también la hacen pero es que afecta y está mucho más enfocado al público femenino Y de hecho, ¿cuántas veces se han nombrado a lo largo del vídeo? ¿Cuatro o cinco? ¿Y en qué momento he dicho Operación Boxer? Ninguna, ¿verdad? Porque en todas he dicho Operación Bikini ¿Por qué? Porque está enfocada al público femenino Y lo gracioso de todo esto, queridos amigos míos es que somos las propias mujeres las que incitamos a otras mujeres a hacer esto De hecho, lo vemos normal e incluso correcto En realidad, ¿de qué coño te sirve adelgazar? Bello, hermoso, agraciado, lindo, bonito, apuesto, callardo, calano, elegante, atractivo valeroso, cortejo, valiente, bizarro, bravucón, fanfarrón, majo Galán, don Juan, tenorio, petimetre, pisa verde Ostentoso, estupendo, genial, guay, fetén Perdona, vidas Churro, padre En fin Hay delgado, gordo, está en algún sitio puesto la forma en la que es nuestro cuerpo No, no Porque delgado, señoras y señores, no es sinónimo de guapo Esto es una transición Y en este punto es cuando vuelvo a afirmar los programaditos que nos tienen la mente Porque sí, nos implantan ahí su canon de belleza y nosotros pues como un chip nos lo metemos y accedemos a lo que nos implanta la puta sociedad La gente temiendo a los Illuminati y el propio gobierno es el que nos tiene a todos como marionetitas Somos sims, yo siempre lo he dicho Pero las mujeres Oh, es que somos muy hipócritas, Dios mío Esto es un ejemplo de cualquier tipo de revista enfocada al público femenino Consigue un cuerpo sexy Que no sano Sexy Para este verano Seis consejos para tener un culo diez Los peores ARGH Del 2014 Kelly Craxson se descuida su cuerpo y engorda sin límites Sin mencionar que acaba de parir Siete modilitos imprescindibles para el verano En resumen Las mujeres son unos seres humanos que tienen que estar buenos para ser aceptados por la sociedad Son unas cotillas, les encanta comprarse ropa Y tienen que ponerse a dieta mínimo tres veces al año Y por si no os ha quedado claro por qué somos hipócritas Es porque las mujeres hacemos las revistas para las mujeres Todo esto hablando éticamente Sin entrar claro ahora en el tema de la salud Me voy a poner un poco seria Y os invito de hecho a googlear un poco todo lo malo Malísimo que viene detrás de la operación bikini Porque no es nada bueno hacer todo esto de repente No podéis cambiar vuestros hábitos No podéis adelgazar No es sano No es sano para el cuerpo El cuerpo necesita un proceso El cuerpo es agua y se adapta a todo Pero necesita un proceso lento No pretendáis hacerlo todo ahí De verdad Desde aquí hago un llamamento a todas las personas Que quieren ver un cambio real en el mundo Por favor chicas No compitamos por ser la Barbie que está más buena de la estantería Porque si luego os cogen, os abren Y ven que tienen una mente y un corazón vacío Creedme no sirve para nada Para nada estar bueno Que conste que este vídeo Con este vídeo no he querido meterme Ni mucho menos con las personas que realmente se toman en serio Esto de llevar una vida sana Una vida ojo no un mes Y que de verdad comen sano Y hacen un montón de deporte Realmente yo a esta gente las admiro Por otra parte os informo que estoy haciendo una colaboración Con este blog De hecho este mismo vídeo ya es la colaboración Y voy a hacer muchísimas más colaboraciones Os quiero que os paséis por aquí Y leáis este blog por favor Las personas que realmente les interesan Los temas interesantes de la vida Que no sean cómo comprarse ropa Pasaros Porque como en su mismo blog dice No es otro blog de moda La chica se llama Rocío Y a partir de ahora trataremos las dos juntas Bueno, más o menos las dos juntas Temas verdaderamente interesantes Y sí, es una blogger con B Y no con V Porque escribe, hay que leer Ay, vaguillos Venga, tirar para allá Un besote de los míos ¡Gracias! 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 ¡Gracias!